La sol pasa, perdidos, no la acaban, ahora ya existen, pero no lo sabes, ya no, ya no, ya no. Y es que, ya, ahora me he pulsado la parre, no me hacía la parre, pero es que yo lo he dejado, No sé por eso un poquito ¿Qué te ha gustado? Pues alguien me ha dicho Para los niños que me dicen Es que tiene que irse a un traguer Tiene que irse a un traguer Me elegí el mar Por eso no puede ser para la gente Y yo Y ya pues que me dicen A nosotros Igual Y ahora La gente hace que Hanzo 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.